bienvenidos a un nuevo vídeo a poco a un nuevo blog me está diciendo nicole que ya se levantó a las 5 de la mañana digo que yo no me quise levantar al gym porque está bien frío no con este frío no hacemos ejercicio mañana por un día no pasa nada así dice de un día en un día ay qué frío oiga qué frío tengo mucho frío ay ni me veo acá estoy estamos muy emocionados porque ya nos vamos a trabajar cómo se sienten niños y cómo te sientes cáliz tápate mírame mora y ahí hay una cobija para cada quien hay una para ti nico oiga vámonos a trabajar hoy es un día lleno de bendiciones de sorpresas de amor de prosperidad de salud de muchas cosas ya me llegó otro paquete si lo vi si lo vi muy importante quiero bajar a echar gasolina oiga porque hace mucho frío marta tiene un marcapachos que le nace en qué corazón ay a su madre no es de dios oiga no es de dios a ver jala y se hizo esto es lo que me cae bien mal me cae bien mal esto oiga me cae super mal que nunca sé cómo lo va a leer ándale muy importante muy importante ay qué frío oiga qué frío no es de dios espérense ay 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 ya me quiero subir a la camioneta pero si estoy poniendo gasolina muy importante esta ya esta esta muy importante muy importante ay no me quiero subir a la camioneta muy importante me estoy congelando y luego después cuando hace un chingo de calor ay no me estoy asando qué pinche calor es esta qué pinche calor es está ahí está ahí no y llevamos 15 dólares y no me no vamos ni a la mitad muy importante así no hay mucho frío se me hace que hoy hay hoy tengo la otra escuela y cuántas clientes tengo hoy a déjame checar cuántas clientes tengo hoy me encanta trabajar oiga me encanta trabajar se lo juro que me encanta me encanta hacerle a las personas este ok mañana tengo libre bueno si es que no me salió una clienta porque quería una clienta que quería que le hiciera un facial oiga como así 40 dólares y todas no se llenan ni tres cuartos este es un robo hoy este es un robo pero ya salí de trabajar voy a la otra escuela voy una hora tarde pero más tarde pero más tarde que nunca como es y estoy esperando a mi amigo ya que ya se va a subir muy importante me abro la puerta así que ya les grabo ay qué frío me acaban de hacer un tratamiento me quedé bien rojita hoy tuve dos clientes dos escuelas un tratamiento que me hice muy importante llegué hice contenido me bañé hablé con una tía por teléfono jugué con calé platiqué con nicole platiqué con mi amiga lucy lucy y vianney se acuerdan rigobertita yo sé que si saben de quién estoy hablando rigobertita este así que pues se me fue ya se me fue el día grabé como cinco o seis tomas así que van a estar viendo vídeos chiquitos porque hay no grabar un día hay ya que traigo aquí a ese tratamiento que me hizo la maestra grabar un día completo a veces cuesta es es complicado que ya tengo hambre oiga porque se ve así es complicado no sé qué hacerme tengo hambre que me hago estoy a dieta que poco me ay una coca no estoy a dieta un cereal unas galletas muy importante así que bueno oiga agradeciéndoles a las personas que mi cuenta chiquita mi cuenta chiquita casi anda llegando a mi a mi cuenta grande o sea mi cuenta secundaria va casi para tres millones oiga y en la cuenta grande tengo cuatro o sea ya no ya no voy a saber yo cuál es la chiquita y cuál es la grande con fe con fe declarando así que bueno me voy a ir a dormir mañana le subo contenido perdónenme discúlpenme yo sé que muchas personas no les interesa pero a otras mucho les interesa mucho este que le suba contenido que cómo estoy que todo esto y que cha 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 pero ya son las nueve y media y yo me levanto a las cinco oiga a las cuatro cuarenta para ser exactos entonces iré de repente o ando así que no puedo así que a ver cómo pero junto ay todavía ni subo los de disney no hombre ya vamos para mayo y todavía ando no hombre qué barbaridad no sé ya estamos a 20 de enero y todavía no subo ni los del día último ay no diosito perdóname bueno ya los voy a dejar me voy a tomar un juguito de calesito oiga mire también ya acomodé porque tenía las cajas las arrincone oiga están hasta allá hasta el rincón hasta allá más allá hay unas arriba de otras otras allá atrás ay no pero ella emprendiendo negocios con fe ay no yo estoy muy emocionada pero bueno me voy despacio me iba a ir muy rápido pero vino alguien y me dijo tranquilízate con el tiempo y un ganchito así que bueno vámonos despacio que el tiempo es de dios y los tiempos de dios son perfectos oiga así que hasta mañana los quiero mucho y mañana les sigo con otro muchachos cómo están sean bienvenidos a un nuevo vlog o sea les prometo que yo les quise grabar pero no aguanto el dolor de cabeza y el cráneo y la migraña sí sí me hizo llorar el dolor de cabeza no lo soporto oiga no soporto ya me tomé dos pastillas y o sea ay me pegaba aquí así porque me duele mucho pero bueno sean bienvenidos a un nuevo vlog le prometí a mis hijos llevarlos a un fin de semana diferente digámoslo así así que ahorita los voy a llevar al mall y de ahí nos vamos a mañana a ver qué hacemos pero les voy a grabar un fin de semana no sé si les voy a juntar todo lo poquito de hoy porque ahorita ya son las 5 5.10 de la tarde entonces en lo que les grabo hoy les grabo mañana no sé si lo voy a juntar o un vlog hoy un vlog mañana pero sean bienvenidos a un nuevo vlog oiga y discúlpeme pero no sé y simular cuando chillo lo que pasa es que sí me duele mucho mi cabeza pero ya se me quita ya se me quita casi a las 7 de la noche llegando al mall pero le digo a Nico pues tenemos una o dos horas para andar aquí en el mall y luego nos vamos a ir a la casa de una prima a chismolear a cenar a ver movies movie time me encanta ver películas con mis niños y las de Disney porque nos gusta oye hablando de Superman déjame ver si se subió el video de aplánale Kale aquí aquí mami digo papi no jalo no jalo no jalo ok mami a ver vente espere suiga ábrele Niki a ver si ya se subió el vlog no se subió el vlog ah ya se subió el vlog es que el de Disney venga si mi amor el de Disney muy importante Disney si está bonito Disney si está bonito ¿quieres volver a ir a Disney? muy importante muy importante ¿qué parece? ajá fuimos seguido aquí oh no hemos venido seguido aquí muy importante dice que no hemos venido seguido aquí Nicole con Kale sí ahí también ¿qué? ya sé si hemos venido ves si te acuerdas o no dos veces con tu tía sí se me antojó el cuando me dejan hablando sola Nicole es muy importante no pero todavía no ahorita agarramos ¿si quieres? ok primero vamos a la tienda y luego venimos y agarramos quiero esos son chilosos no picosos quiero picosos Kale se me antojan estos como agridulces esos dulces oiga vente es que vamos a ir al Forever 21 no importa no andamos bien elegantes todos nosotros mi hija mi preciosa y amada hija ¿qué? yo quería ir este mi amor es que tú todo quieres honestamente todo no no todo no todo todo poquito solo poquito solo poquito quieren unas poquitas Kale solo unas unas poquitas ya sabes dónde está la tienda de tu hermana vamos a entrar al Forever 21 a ver a ver qué encontramos es que ese Kale no sé si me va a caber en la camioneta ahorita veo si te lo a ver ok espérame no 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 Parece un voto de policía, mi amor. ¿Qué? El voto para el azul. Está casi al final. ¿Pero no quieren comer primero algo? No, no, no. A lo mejor ves otra cosa. Muy importante. ¿No quieres ir a Target? Pero no va a caber. ¿Quién la va a subir? Muy importante. Oigan. A veces checamos. Oigan. Pues ya fuimos. Ay, quiero una nieve. ¿Ustedes? Nada quieren. No quieren comer, no quieren nieve, no quieren nada. Quiero ver si hay de... De limón. De limón. Limonilla. ¿El de vainilla? Ajá. ¿Y dónde está? No hay vainilla. Ahí está. ¿Dónde? Ahí está. Nutella. Este es Nutella, Caleb. Este es Nutella. Ese es de coco. Es coco. Y este es de fresa y de mango. Y yo quiero ver. A mí. Lo importante. No te comiste tu nieve. ¿Qué? No te comiste tu nieve. Ay, Dios mío. ¿Cómo así? Pues no te la comiste. Sí. Mira, ahí está. Esta es la otra, la que tiene menos. No, si no quieres, no. No quiero que vayas a vomitar. Si no quieres, no, mi amor. No te la comas. No te la comas. Muy importante. Muy importante. Muy importante. Es que ahí se me está chantajeando. Ay, Mila, me eché tomarme la... ¿Eh? ¿Compame la moto? ¿Ves? Cómprame la moto porque se siente mal, hija. Oiga, aquí ando yo con la nieve. Calé más derretida que mi conciencia. Ay, no, hombre. Ay, no. No, hombre, ya me cansé. ¿Te caíste, Caleb? ¿Te caíste? No. No. No, hombre, hijo. Párate, por favor. No, no seas cochino. Ay, oiga, no puedo. Ay, ya me cansé. Como one hundred... Como one hundred chicken nuggets. Hombre, hijo, ¿tienes muchos? Sí. ¿Tienes mucha hambre? Ajá. Válgame. Oiga, muy importante. ¿Dónde vamos a sentarnos, mami? Vamos a buscar dónde sentarnos. Mira, acá. Vente. Calé quiere nubes, oiga. Vente, Calé. Mira, acá estaba, Calé. La otra nieve, te dije. Pero no confiaste en mí. Aquí nos sentamos. ¿Qué quieres comer? ¿Yo? Ajá. Nada más en los smoothies. ¿Dónde están los smoothies? Mira. Ok, pídelo. Oiga, muy importante. Vamos a comprar nuggets. Oiga. Oiga. Pues, de... ¿Limón? De limón. Nuggets de limón. Calé, yo también que te hago caso. Ok, ahí vamos como... Ajá. Pa' acá. Ya. ¿Dónde está? ¿Cuál es la fila? Ay, la fila, Calé. Vente acá. Vamos a ver la fila, oiga. Dios bendito de mi vida. ¿Qué pasó? Vean, Nicol. Que no saben lo que nos pasó. Oiga, pues, nos quedamos encerrados adentro del muro. Sí. Pues cerraban el muro, oiga. Está todo cerrado. Y le digo, pues, ¿por dónde nos vamos a ir? ¿Dónde vamos a salir? Pues, esas puertas que dicen salidas de emergencia. Por ahí nos salimos, vean, Nicol. Y eso porque veníamos atrás de unas gringuitas que vienen ahí. Y yo, nosotros ya le pregunté con mi mejor inglés. Porque Nicol es bien, este... Miedosa. Ay, espérense. No, pues, yo también estaba bien miedosa. Y les preguntamos, oiga, ¿ustedes se quedaron atrapadas también en el mall? Y le digo, sí, síganos. Si nos perdemos, nos volvemos a perder juntas. Vean, Nicol. Dije, pues, en el nombre de Jesús. Allá están enfrente, miren. Déjenme, les muestro con quién nos perdimos. Nos perdimos con esas damas que están ahí. Oiga, yo sí me asusté, ¿eh? Nicol, cuando salimos de la puerta que no vimos la camioneta, dije yo, ¿y la camioneta? Vean, Nicol. Dije, ¿y la camioneta? ¿Pues dónde chingados quedó? Ay, no, oiga, qué susto, qué feo.